jugar con uno sancionado también también va a jugar va a jugar cama venga va a jugar cross va a jugar valverde oa modric por ejemplo de titular igual modric me lo guardaría para lo que estás y arriba para el rol que está teniendo esta temporada que está funcionando y le ha ido bien y arriba pondría rodrigo vinicius y bellingham de enganche puede jugar en papel podría podría podríamos podríamos preparar los papeles pues mira igual los titulares en madrid con si tengo que valorar cómo ha jugado en papel los últimos partidos y como ha jugado vinicius o como jugador o como ha jugado por favor puede repetir lo que has dicho que igual en base ahora no sería titular en el madrid en este partido viendo el rendimiento de los últimos partidos seguramente no para que nuestros compañeros de redes sociales saquen un clip de vídeo que se haga viral y que se vea mirando a la tele para decir lo que acaban de comentar no no si ya lo sé por favor poner que me están seduciendo para decir algo que bueno que sí que no no yo ahora mismo en la punta de ataque pondría antes que mbappé si estuviera en el madrid pondría vinicius a rodrigo y a bellingham porque porque los últimos partidos han rendido mejor que que mbappé punto yo solo de pensar esto es un entrenador con personalidad ya está ticto es que ha estado mejor por menos por menos han matado a luce por menos han matado a luce en un momento en un momento ha dicho que pondría a lune antes que a courtois que sacaría a choameni aunque esté lesionado y que dejaría el banquillo a mbappé florentino fíchalo por favor florentino fíchalo hay que ver el contexto en el contexto tú me has preguntado que a quien me gustaría que quien me gustaría me gustaría por ejemplo en el pivote yo pondría para este partido que creo que hay que tener ese jugador de contención pondría a choameni antes que he dicho no está al cien por cien no puede jugar y te iba a decir ya ya hombre yo pero es la verdad pero también te digo que es la verdad que es lo que pienso camavinga me gusta mucho es un jugador de mucho talento de mucha calidad pero me da más confianza choameni para este partido aunque a la gente igual le guste menos a mí me da más confianza yo en el asunto en el asunto mbappé no imagino ancelotti